Si te preguntan qué pasó entre nos Que eso se quede entre nosotros dos No des la visión tuya Porque eso no me ayuda Si ni tan malo Pa' qué hables mal de mí Si no es bueno no digas nada Y si te cuesta quedarte callada También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También dile que empecé a llorar Pero que fue de felicidad Me volví a pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Ahora me tienes como el malo del cuento a mí Pues que en mi corazón completo te lo di No te pido que regreses Pero cuando lo mereces No puedas dejar de pensar en mí Sé que me escucho egoísta Pero siento que los míos me lo quitan De protagonista te quedó el papel Jugando un juego donde solamente ganas Pero diles también que yo soy el único Que a ti te grisa la piel y te pudo complacer Cuando te borracho pienso en todo lo intenso Que tú y yo estuvimos en aquel viejo hotel Deslimino, nena, sin nada te llena Muero, vuelvo y no es cuidado de cualquier manera Deslimino, nena, cuando tú quieras Te hago el amor como si nada pasó Royce También dile que no fui el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Dile que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Y si te preguntan en tu casa Puse mal la cabeza ¿Juego yo con qué cara voy a beber con tu pa y cerveza? Tú ves que tanto me amas No vaya a ser que me odies Si se entera lo que hice Puede que no me perdones Está cabrón, lo sé Lo nuestro lo maté Pero fueron más cosas buenas que contigo pasé Ayer entrevé tu foto Y encontré una de nosotros Quizá tú quieras volver Hágamele que estoy loco También dile que no fui el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Dile que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También dile que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vayas y que tú me vayas a extrañar Y yo no me voy a beber con tu pa y cerveza Y yo no me voy a beber con tu pa y cerveza Nicky Jam J. Willard Royce Y yo no me voy a beber con tu pa y cerveza